Si vemos una araña desde lejos, no parecen insignificantes. Si nos acercamos un poco más, pueden ser peligrosas. Y si las vemos de bien cerquita, son preciosas. Hay algo en todo esto que no me gusta nada. No quiero que se filtre ningún detalle hasta que tú y yo saquemos algo en raro, ¿vale? La autopsia muestra esto. Veneno de tarántula en cantidades inimaginables. En el pene. ¿A dónde queréis llegar? ¿Y si tampoco fuese un animal? ¿Podría ser algo sobrenatural? ¿O extraterrestre? ¿Por qué? ¡Va, interamericana! ¿Por qué? ¡Va, interamericana! ¿Por qué? Gracias por ver el video.